He trabajado ahí por Radical ¿Está transmitiendo? ¿Está transmitiendo? ¡Está transmitiendo! No ¿Está transmitiendo? Aquí pone que sí Reconociendo tu contenido Tu audiencia empezará a ver Este es en emisión de contenido inactiva De verdad, ¿eh? ¿Dónde? Emisión indirecta Inactiva ¿Dónde? Que está en proceso, que no te rayes Está de emisión verde Ah, preparados, listos ¿Ya está? No lo sé Ya no sé Me estás rayando, ¿eh? Me estoy rayando Tú, espérate Que esto aquí pone que ya está Tú me estoy rayando A ver, espérate A mirarlo por el... Por el móvil Espera, eso te iba a decir Tú, ponte a mirarlo Mira a ver si... Voy... Un momento Un momento, por favor Tranquilícese ¿Dónde están canales? Más relevantes, pues A ver, la P Hostia, no me sé las letras Espera Buena esa A mí no me sale nada Ah, sí, sí, sí Sale, sí, sale Sí, sale ¿Ves? ¿Ves? Es que hay que confiar más en mí Sí, sí, sale Vale, vale, está bien Tú, que estoy mirando aquí En la aplicación Para poder verlo No me sale Sale Tú lo acabas de mirar por el móvil Para tomar por culo Yo lo acabas de mirar por el móvil Vaya que es de dónde tiene que salir ¿Eh? Tú, pero tú ¿Por dónde lo miras? Pues, ¿cómo que por dónde? Sí, ¿por dónde? Miraré, desde el móvil Ah, sí, entonces ya está Sí Ah, coño Pues, espérate ¿Qué más quieres? Malabarismos aquí Hombre, si nos haces un poco A ver, patata youtuber ¿En directo? Sí Sí, 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 sí Sale Sí, sale Sí, sale Dítele Sí, sale Sí, sale Sí, sale Sí, sale Y eso, a ver, de mientras, de mientras, pues, a ver, te pones, yo dibujo y tú adivinas, ¿no? Vale. Vale, a ver, pues, sí, 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 venga. A ver, un momento, hago un poco de spam. Vale, a ver, a ver, voy a borrar esto. Me voy a borrar esto, dicho, y yo que lo voy a borrar. A ver, tengo aquí unas cuantas fotos. A ver, dime primero una categoría que quieras que dibuje. ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Están bien. ¿Tienes que te ríes? No. ¿De ti? ¿De qué? ¿De qué te ríes? No entiendo. ¿De ti? ¿Por? ¡Coño! No puedo. Estamos gilipollas. No hay que dar la risa floja. Somos gilipollas. Hostia, ya tengo un like. Ay, qué mono. O sea, ya es por ti. Aquí yo no tengo nada que ver con lo tuyo, ¿eh? A ver, venga. No hay problema. Dime. Dime. ¿Qué quieres que dibuje? Dime. Dime, mujer, dime. Yo que sé. O sea, no. No, escóñame. Me digo, me digo, me digo, me digo, digo. Escucha. Digo. Que a ver si... Dime la categoría. Para que dibuje. Dime. Una categoría. ¿Y la dibujaré? No sé. Yo qué sé. ¿Videojuego? ¿Un libro? Yo qué sé. ¿Un famoso? ¿Videojuegos? Lo conté. ¿Eh? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué? ¿Videojuegos? ¿Videojuegos, no? Bueno, te va a cagar, chaval. A ver. ¿Videojuegos? A ver, ¿videojuegos? ¿Ahora? ¿Quién te crees? ¿Qué soy? Bueno. Aquí la experta. Madre mía. A ver, eh... No, yo no, pero mis amigos sí, así que me valen. Pues nada. A ver, eh... Personajes. Tú voy a pillar uno al azar. Venga, me voy a empezar con una fácil, ¿vale? Que si no lo sabes te voy a pegar una hostia. Espera, que voy a Skype. Un momento. Vamos a empezar con una fácil. Que si no lo sabes te pego, eh. Que sepas. Espérate que está, está sin acabar. No, no, coño. Espérate. Espérate, espérate. A ver, eso de antemano. Que tengo muy mala memoria. Y que no me acuerdo de muchas cosas. En la vida. Y yo. Pero va a tener que saberlo si es sí. O sea, es muy fácil. Tú voy a subir un poco la calidad. O sea, la cantidad. La anchura. Coño, no sé hablar. Vale, a ver. ¿Preparada? Ya. ¿Quién es? Si ya lo sabía desde que has empezado a borrar. Así que... ¿Quién es? No lo sé. Te pego, eh. No, no. No, no. Las manos y esto es porque me ha dado a mí la gana ahora, eh. Te hacen aquí forma, ¿vale? Depende de la versión, tiene ojo o no. Así que... Ya. Bueno, eso está bien. Es Pac-Man. Mija. Te pego. Creo que es así, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Te pego si no lo sabes. O sea, por favor. Eso... Aunque no me gusta jugar al Pac-Man. A mí tampoco me ha gustado nunca, pero bueno. No, o sea... Lo tienes que saber. Es un juego que debes saber si... O sea, sí o sí. O sea, por favor. Mira, mira qué guapo, tío. Mira qué guapo, es que... Qué bueno. A ver, vamos a empezar. ¿Está mal el dibujo? Lo sabes. Está mal el dibujo. Espérate, voy a ponerle aquí una... Necesita ayuda. Ese Pac-Man necesita ayuda psicológica. Hay de esto. Da miedo. Espera. Da tú curioso. ¿Sabes tú por qué se les ocurrió la imagen de Pac-Man? Da tú curioso. ¿Sabes cómo se les ocurrió? ¿Por un limón? No. Estaban mirando la pared y uno pidió una pizza, ¿vale? Y el dibujante, pues, vio que uno había quitado un trozo de pizza y dijo, hostia, ya tengo un personaje. Y así nació Pac-Man. De una pizza. Por eso cuando alguien le... La pizza, si le quitas un trozo, tiene la forma de Pac-Man. Madre mía. La imaginación, por favor. Es que para crear videojuegos no necesitas... Para crear videojuegos no necesitas puta imaginación, ¿vale? No, no, no. Esos son los que hacen los personajes. Eso no lo haces tú. Ya, bueno. Estás diciendo cosas que no son. Es verdad que yo soy programadora y animadora. No dibujante. Lo de diseño gráfico es mío. Sí, sí. Lo de los personajes. Pronto sacaremos juego. Pronto sacaremos juego. Yo no voy a hacer eso, así que te den. Cholo. A ver, empezamos, ¿vale? Venga, el siguiente dibujo, ¿vale? Espera. Espérate que aún tengo que saber qué. Vale, este dibujo. Por favor, mítico a más no poder, ¿vale? Me va a doler hacerlo porque no sé dibujar en el ordenador. Me va a doler hacerlo, pero bueno. A ver. ¿Cómo era? Creo que ya se lo pones, así que... Dime, a ver. A lo mejor los ciertos. No. Dime. No. No, ¿qué? Que no es... No, no es. ¿Quién creías que era? No es, pero me suena. ¿Quién creías que era? A mí me suena. Quédate con las manos. Mala. No es Sonic. Ya te la digo yo, ¿eh? No, es el otro. Es la otra cosa que no me suele hablar el nombre. Me encanta como no he cambiado de... Creo que era algo así. Sí. Tú, que hace tiempo que juegue, que no me acuerdo bien cómo era. Tú, eso es de la edad de la prehistoria, ¿sabes? Esto es mítico. Sí. Dios mío, no me saldrá su nombre. Me duele hacerlo tú. Tiene los ojos verdes. ¿Sabes quién es? Sí, pero no me sabe su nombre. Es que su nombre es bien jodido. O sea, es muy jodido, ¿sabes? Espera. A ver, y... Creo que no hay nadie más en el directo. Estoy haciendo directo en vano. Pero oye... Yo, por cierto, si hay alguien, o si luego lo veis, que conste que he hecho el directo, porque, o sea, no le podías subir vídeos, pues... Mientras lo piensas, ¿sabes? Te lo digo aquí mientras lo pienses, ¿vale? Es una excusa, ¿vale? No, 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 pero he estado estudiando y eso, porque soy muy aplicada. Y, no, ahora fuera coña he estado estudiando y no he podido, pues eso, subir vídeos. Y ahora que estamos en vacaciones de Semana Santa, intentaré subir más vídeos y eso. Si mis padres me dejan. Me dejan tiempo, me cago en Dios. Venga, va, fuera coñas. Vives estresada. ¿Eh? Vives estresada. Sí, tío. Tú, me duele hacerlo porque... A ver, tampoco me ha sido tan mal, ¿eh? Tampoco me ha sido tan mal. Bueno. Oye, viendo mis dibujos que te dibujé el otro día, tampoco me ha sido tan mal, ¿eh? Que el otro día estuvimos jugando. ¿Qué, sabes quién es ya o no? O te tengo que decir el nombre. ¿Su nombre? Te digo el nombre. No me va a salir. Te digo el nombre. Dime al menos de qué trata su juego. Que no sé. Dime al menos de qué trata su juego. Coño. Es de... Es un... Espera. Es que ni eso. Yo lo jugué. Yo lo jugué hace poco. Pero ¿por qué no me acuerdo? Espera. Voy a clavar. Tío, eh, tío. Me lo he clavado, ¿eh? Lo he clavado. Pensaba que me iba a salir peor. Guau. Tú lo he clavado. Fuera coño. Ahora me voy a venir arriba, ¿sabes? ¿Qué te pasa? Tres problemas. Uf. Te dan grande. ¿Eso es la Nintendo a mano? Si tuviese la Nintendo a mano, te lo decía. Pero no. Si, es de Nintendo. Si lo tuviese. ¿Tiene problemas en los dientes? Los tiene. Tú te digo quién es. Pero te va a pegar un pocao. Y te va a dejar de decir. Tú dime al menos de qué va el juego. Te lo perdono. No. Pensé que te iba a arrupar tú. No, porque no. ¿De qué va el juego? ¿No lo has jugado hace poco? Sí, pero no me acuerdo. Te digo el nombre. Te digo el inicio del nombre. Bueno, quien dice hace poco, dice hace más de medio año. Ya. Te digo el inicio del nombre. Sorpréndeme. Crash. Espera, espera. Tú que el nombre tampoco es tan difícil. O sea, a mí también se me olvida el nombre, pero joder, tampoco es tan difícil. Tío, o sea. Parece que tiene barbas, pobrecito. O sea, el personaje se llama Crash. ¿Vale? Sí. Creo que era el personaje se llama Crash. El juego era Crash y algo más. Sí, Crash, ¿qué más? Ya. Mientras lo miras, o sea, mientras lo piensas, iré mirando el directo. Era algo que pensaba por... Ahora, la letra... Creo que... No me acuerdo si era la M o la B. Sí, creo que sí. Creo que sí. Venga, tío, tampoco es tan difícil. ¡Que me curra el dibujo! Guárdalo y los pones ahí en un museo y dices... Dos mil euros. Dos mil euros por él. Mínimo. Mínimo. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Señora, el mínimo. Va, venga. Te rindes. No puede ser. ¿Qué? No, no. Sí, me rindo porque no me sale. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Ah, sí. Ah, sí. Sí. No me acordaba, pero sí. Pondré de excusa que el que yo he jugado no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Yo qué sé. Crash Bandicoot, tío. No, era el Crash Bandicoot de... O sea, ese es el de la nueva generación, ¿sabes? Yo jugué... ¿Eh? Otro juego. No, no es de Nintendo. Espérate, no era de Nintendo. Creo que no es de Nintendo. No es de Nintendo. No, no. Pero yo jugué su juego en la Nintendo. ¿Cómo? No lo sé. Sí, porque yo me acuerdo de haberlo jugado en la Play 2. ¿Qué era en la 2? Sí, era en la 2. Es... O era 1. O sea, en la Play normal. O sea, la Play seca, perdón. Me van a pegar aquí. No, no. Pero creo que sí que fue la 2. No, sí. Estaba para la Play. Sí, eso yo sí. O sea, sí, sí. No es de Nintendo, me parece. Creo que no, ¿eh? Que dicho que sí. Ahora que lo pienso no lo es. Yo creo que va a ser de Sony. No. ¿Sony? No. No me acuerdo de quién era. El caso es que no es de Nintendo. ¿PlayStation? ¿PlayStation? Me ha recado de mi abuela, tío. ¿PlayStation? ¿En inglés, por favor? En inglés, por favor. ¿De acuerdo? En inglés. PlayStation. ¿Es PlayStation? ¿Es PlayStation? Venga, mamá. Otro personaje. Otro personaje mítico, ¿vale? Además, echalo con el color. Ya deberías saberlo. Ya deberías saberlo. Tú, 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 tú. Vaya, pero... Eh... No. Fail. No, sí. Tú. Quien haya jugado a eso es para pegarle en hoste, ¿sabes? Espera, tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas? No me río de cosas, ¿sabes? No me río porque sí. Yo ya no sé ni de qué te ríes. O sea, ese es el problema. No, nadie nunca sabe de qué me río. Me encanta este personaje. No sé qué es eso. Me encanta a mí este personaje porque siempre está sonrojado. Siempre tiene ese sonrojo, tío. Es que no lo entiendo. ¡Hostia! ¿Qué cojones te he hecho? ¿No sabéis quién es? Sí, sí. ¿Sí? 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 Pero no. Sí, pero no. Tú, que me lo estoy currando, ¿eh? Pues... Está un poco cabreado, ¿eh? No, es que... Es que siempre va cabreado. O sea, siempre va cabreado, ¿sabes? ¿Cabreado? ¡Cabreado! No sé cuál es. Te voy a... ¿No sabéis quién es? Tú, ¿quieres que cambiemos de...? De... De... De juego, o sea... Digo, de juego, de... ¿Qué era? ¿De Juegos Verdes? No, de Juegos Hacer, perdón. De temática, porque es que no lo estaba adivinando. ¿Qué era ninguna ninguna? Es que soy muy... Ah, es de móvil. Ajá. A ver, lo he dicho. Te cambiaría el... Te cambiaré el... Los juegos. ¿El qué dices? Que si eres de móvil, te cambian los juegos y... O sea, te cambian los personajes y ya está. Yo he sido siempre... Siempre. Desde que tengo... Memoria de Nintendo. De la DS. Vale, pues... Este es de Nintendo. Este personaje es de Nintendo, ¿vale? Le he puesto una pieza... O sea, ¿eh? Todo... Todo... O sea, pobrecito. ¿Vale? ¿Un personaje... Lo de 8 años está diciendo que te den por culo, que no se va a acordar ni de cómo se llama? Pero el juego se llama, ¿cuál es? No. ¿Te pego? Una hostia, pero de estas grandes que dices... No tiene brazo. No tiene brazo. Es suponer que esas bolas rojas son piernas. Sí. Es que... Va así. Ya está. El dibujo, eso sí. ¿Ya está? ¿No sé quién es? Sí, no sé quién es. Torre. Me disculpo por la ignorancia. A ver... Te pongo una letra, ¿vale? Espera. Sí, pon espacios. Pon espacios. Ya está. Espera, estoy contando. Hay... Uno, dos, tres y cuatro. ¡Bien! Ya hemos contado. Vale, entonces sí, sí, está bien. Es Kirby. ¡Ah! ¡Ah! Vale, pensaba. Te iba a pegar ya, ¿eh? No, pero a mí es que nunca me ha gustado, entonces. No me acuerdo. Bien. Venga, último personaje de esta temática, ¿vale? Porque como no la adivines, ya sí es para pegarte y ya está, ¿sabes? No prometo nada. Yo no digo nada, que luego me pedo. Por favor, es el... Literalmente es el personaje de Nintendo, ¿vale? O sea, este personaje se ha vuelto tan famoso que ya es el personaje de Nintendo. Nintendo es su mascote, ¿vale? Vale. Ya con eso deberías saber quién es. Eh, un momento. Te voy a pegar, ¿vale? Como no lo sabes, te voy a pegar. No, es que no es... No, estoy... Estoy... Haciendo otras cosas importantes, ¿vale? Ah. Si es Mario. Ah. Ah. Vale. Si acabo de mirar el dibujo, solo me... Es una M, ¿vale? Es que es lo único que está un poco más bajo. Ajá. Lo primero es dejarme acabar, pero... Antes de cambiarlo lo acabas. Sí, tú acabas. Tú siéntete orgullosa. ¿Tú qué qué? Que la esta, aunque sea, lo he hecho bien, ¿sabes? Un momento, voy a... Tú, mira a ver cuánta... Mírame, por fin, cuánta gente está mirando el directo, que no es de nadie, pero bueno. Justo eso iba, ¿sabes? Ah. Voy. Stop. Stop. Ya. Según esto... Hay dos. Y dos likes. Uy. Mamma mía. Y uno... Y uno ha dicho... Un tal Top Hall. Yo no digo nada. Dice, ¿cuánto cuesta ese programa? Es de los mejores de dibujo, ¿no? Sí. Es de lo mejorcito que hay. Mira. Está aquí el nombre todo. Salido del mercado. Está recién salido. O sea, me acaban de... Es más, me acaban de llamar, estaba ya delante, para decirme... Oye, próbalo, ¿vale? Próbalo, hace un directo, ¿sabes? Y hemos dicho, bueno, pues, vamos a hacer un directo. Y hacemos publicidad. Y hacemos publicidad de este hermoso juego, ¿vale? Saldrá en... Saldrá en... Mil novecientos... No. Sí, mil novecientos... Mil novecientos... Mil novecientos veinticuatro, ¿vale? Por... ¿Sabes? Y... Y... Y contará, pues... Sus... Valiosos... Tres... Eh... Tres... Eh... Oye, ¿cómo se llamaba la moneda antigua? ¿Tú cómo se llamas? No me acuerdo cómo se llamaba la moneda de antes del euro. ¿De país? ¿De España? ¿De antes del euro? De... Las pesetas. Eso, de las pesetas. Hijo, hija. Costará tres pesetas. Mirad la... Hostia. Mirad lo caro que va a ser, chaval. Me va a costar ahí el partner. Tú, fuera coña. Él me ha salido bien, el Mario, ¿eh? Nunca me ha sido tan bien. Tú. Viendo esto, adivinarías que es Mario ya, ¿eh? Enseguida. Pues sí. Tú. Me ha salido bien. Me ha salido bien. Los ojos parecen un poco... Sí, eh. Los ojos. Un poco... Es en plan... El dibujo antiguo, o sea. Pero no sé si sabes que los dibujos antiguos... Pues antes se dibujaban así porque les daba pereza de hacer un dibujo todo... Todo guapo. Porque eran dibujos antiguos, ¿no? Sí. Así. Este es un ojo, ¿vale? Un ojo. No voy para dibujante. La verdad que no. No voy para dibujante. Pero bueno. A ver. Cambiamos de temática para no dejarte más mal. ¿De acuerdo? A ver. Dime otra temática. Pazonomoto. No sé. Karen no serás la... La mejor... ¿Cómo se dice? La mejor pensadora, ¿eh? No sería la más rápida. Ya ves. La más rápida del lugar. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Que en el directo el Mario parece... Parece alienígena. Porque está verde, ¿sabes? Está con un color verdoso. Me estoy rayando muy fuerte. A ver, loco. Decirme... ¿Qué se te da bien? Nada. Tú veías... Veías mangas, ¿no? ¡Eres otaku! ¿No? Pues ya está. Es que te das el otaku. Eres otaku. Otaku-kun. Pues vamos a dibujar... ¿Ya? Sí. ¿Quieres? Sí. Yo no tengo problemas. Sí. A ver, pues... Vamos a dibujar un anime. ¿Vale? Anime-san. ¿Qué? Va a haber mucha gente que luego de este directo me va a pegar hostias. Hasta el carnet de mentira lo sabes. Y con mucha razón. Y yo les voy a apoyar, ¿sabes? Eres mala gente. Además, ahora te voy a joder. Porque te voy a poner animes antiguos. Sorprendo. Tipo... Tipo Heidi. ¿Sabes? Yo amo Heidi. Hostia, no. A mí me ponían mis nervios en plan... Abuelito, dime tú. Tú, tú, tú. Pero en plan... Y yo... Yo era Heidi de pequeña, así que... Hostia. Hostia. Tú... La nostalgia es real, ¿eh? Oh my God. Tú, vamos a empezar con un dibujo antiguo, pero moderno a la vez. ¿Vale? Porque está... Se está haciendo actualmente, ¿vale? Tres espectadores. Madre mía. Oh my God. No seremos aquí el Rubius. No. Tú, vamos a empezar con un dibujo. Tú, tú. Que ya de paso la gente... Pues ya que empezamos a tener... La gente, pues que empiezan a decir las personas que creen que son. O sea, lo que creen que son. Tenemos cuatro likes. Oh my God, Willy. Oh my God. Oh, Dios mío, Willy. A mí me pone que tres, pero... No, no. Cuatro likes. Yo aquí veo cuatro likes. Oye, que estoy mirando el móvil, ¿eh? Ah, sí. Ah. Actualiza, hija mía. Actualiza. Bien, empezamos, ¿eh? Espera, voy a quitar el directo. Vamos. A ver. ¿En serio? ¿Qué? Tú, a ver si la gente es más rápida que tú, por favor. Con amor, pero, ¿eh? ¿Pero por qué? No. ¿Por qué? Nadie es más rápido que yo. Sí, bueno. Eso es discutible. No soy rápida en eso, pero... ¿Soy rápida en otras cosas? Dibujando, sí, fijo. No, que va. En eso te digo yo que no. Tú, dibujando en papel me refiero, ¿eh? Sí, sí. Te digo que no. Tú, a ver. No me acuerdo. O sea, estoy aquí haciéndolo demente, pero no me acuerdo cómo era. Espérate. Y yo, venga. ¡Oh! Qué estrés. Estrés de Google. A ver, este, este... Bueno, lo has de saber. Hay muchas paredes de este... Vale, lo estoy... Lo estoy haciendo mal, ¿vale? Tengo problemas, ¿vale? Déjame. Lo sabemos. No, este dibujo lo has de saber, pero ya. ¿Vale? Más o menos es de este color. Tampoco es así, pero bueno. A ver. Se me ha quitado el Skype así, ya sabes. Ah, buenas. Muy buena esa. ¿Qué se supone que estás dibujando, has dicho? Eh, anime. A cosas de... Sí. Vale. ¿Por qué tú eres otaku? ¿Poco yo? No, no, no. ¿Por qué yo no sé anime? ¿Te pego una hostia? No, mira, que es rojo esto. Es algo peor que... Hostia. Algo peor que... Que poco yo. Pues sí, es peor. Pero es antiguo y moderno a la vez, ¿vale? Mira, mierda. Mira, mierda. Tú, lo estoy haciendo así, demente, ¿vale? Espérate. Lo voy a mirar. Vale. Más o menos así, ¿vale? ¿Cómo se nota que no he tocado esta aplicación desde hace siglos? Tú, ya está. ¿Deberías saber quién es? No. Tú, tiene problemas. No tiene sonrisa. Es un pedófilo. Mr. Jagger hizo un... Un... Una parodía de este personaje. ¿Sabes quién es Mr. Jag? ¿Sabes quién es Mr. Jag? Sí, pero no me gusta. No le veo, así que... Es por si... Por si acaso te da alguna pista, ¿sabes? No. No, no. Bueno, bueno. Da, 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 da. No en todo. A ver, a ver, a ver, a ver... Tú y yo. Cámbiate. Vale, ya deberías saberlo. Ya... Ya te he puesto la cara. Ya deberías saberlo. Ya, ya. ¿Quién es? Espera, antes de decirlo, mirad en los comentarios a ver si alguien lo ha dicho. ¿Qué lo has dicho? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? 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 ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho que es Doraemon? Ah. ¿Qué iba a decir? Muy bien, muy rápido. Pasan furiosa. A ver, venga. Ponemos una más difícil. Oye, espérate, quita. Esto no... Tío, en serio, este programa no sé quién era, ¿eh? Se me instalan programas así al azar. Bueno, ponemos un... Un poco más antiguo. A ver. A ver, atenta, ¿vale? Porque solo lo dibujaron una vez, ¿eh? Espérate. Vale, ya sé quién dibujar. A ver, un momento. Así de memoria no me sé quién es. Vale. Vale. Estoy esperando ahí fuertemente. Ya estoy empezando a dibujar, ¿eh? Ya, ya, ya. No, espérate. Que lo he borrado. Hay dos maneras de dibujarlo, ¿sabes? Con el mayor y con el... Es... 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 Ya, es de pequeño, ¿sabes? Si lo voy a dibujar, pues no es de mayor. Oh, Dios mío, qué bien. Me está dibujando. Tiene problemas en el cuello. Tiene problemas en el cuello, ¿vale? Déjame. ¿Qué es eso? Déjame ser feliz. No me agarres de irme porque me pierdo. He de decir una cosa en mi defensa y es que en el ordenador no sé dibujar. Pero en persona sí, ¿vale? O sea, en papel sí desea dibujar. Claro. Escusas. Que no, que no. Que para coñas. Escusas, excusas. Me estoy dando demasiada importancia a la puta camiseta, pero bueno. Aquí tiene una N. Como si tiene dos, no sé qué. No, pero es que... Se te digo una cosa, ¿vale? Voy a ver si alguien lo ha dicho, por si acaso. ¿Te te da una pista? Eh, no. No, no, no la ha dicho nadie. No, y no me extraño porque no sé qué estás haciendo. Vale. Era de fútbol este anime, ¿vale? Pero es que es... 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 Es Oliver y Benji. Sí. Sí, pues... Es que me acuerdo de la N. Pero ¿qué personaje es? O sea, ¿cuál es? No, porque no lo veía. No, pero... ¿Tendrías que definirlo, no? ¿Tendrías que saber quién es? No. El chiste un poco de pelo de Goku, ¿sabes? Un poquito, esto no. Es... Mira, alguien lo ha dicho. No. Vale, pues es Benji, ¿vale? Se supone que es Benji. Pero ya... O sea, un poco más de mayor C. Más maduro y más... 40. No. O sea, ya un poco más adulto. O sea, ya un poco más adolescente. O sea, lo que te digo. No, pero es que de pequeño tiene una manera de dibujarlo. O al menos... O al menos por lo que he estado viendo. La informada, ¿sabes? Es que me gustaba este... O sea... Este... Este... Este anime, ¿vale? Yo en ese momento estaba viendo Heidi. Vale, eh... Ya la nostalgia es real, ¿vale? A ver... Tu, que aquí me sale que soy... Aún estoy dibujando el anime aquí en el directo. Ah, no, vale, vale, vale. No. No, no, estoy dibujando ya a Benji. Ahí con sus ojazos. Digo, a Benji y a Oliver. Es verdad que... Es que Benji llevaba la... La gorra. Vale. Me encanta lo que... Tiene aquí un problema, ¿vale? Tiene... Tiene varios. Tiene varios. Tu, tu. Pero dibujar está bien, ¿eh? Dibujar está bien. Pelo... El pelo es... Yo no sé qué definir... Cómo definir todo el pelo. Pelo es sexy, ¿vale? Pelo es... Sexísimo. Es un sex symbol, ¿vale? Me encanta... Me encanta una cosa... Y es que... Se me ve toda la parte de abajo del... Del ordenador. Putas aplicaciones. Va, venga. La siguiente, a ver. Tú, ya sé cuál dibujarte. Es de la época de... 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 De Heidi, ¿vale? Más o menos es de la misma época. Aunque yo la vi un poco más. ¿Qué es lo que es? ¿Quién? Eh... ¿Qué? Luego ha dicho que era Benji, ¿eh? Benji... No, es Benji. Es Oliver. Es Oliver, ¿vale? Oliver. ¿Tú? ¿En serio? Ahora... Doraemon, Benji. No es Benji, es Oliver. Te pego una hostia. Benji llevaba la gorra. Siempre. No se la quitaba ni... No se la... No, no. Se la quita... Se la quita... Se la quita el viento... Unas cuantas veces. Y se la quita cuando va a parar un partido. O sea... Partido... Una pelota. Vale, pero bueno. A ver. Este, ¿vale? Este anime... Me la vi yo cuando era un poco más jovencita. Tengo que decirlo. No me la vi cuando lo de Heidi, pero bueno. A ver. ¿Qué foto puedo copiar? ¿Por qué me sale Shin-chan? Shin-chan. Sí, tío. Es Shin-chan, ¿vale? Nunca mejor pronunciado. ¿Cómo es? A ver, lista. Es Shin-chan. Bueno, bueno, bueno. Aquí la... La japonesa, ¿sabes? Hombre. Hay que saber pronunciar o si no me ponen... Shin-chan. Shin-chan. No. No. Chan. Chan está bien. No vas a reír, que si no, no me sale la línea. A ver. Ya está, para eso estamos. Hice la mierda. Mala gente. Tú, voy a dobrar el móvil porque recto no se me aguanta, ¿vale? Yo me entiendo, déjame. No voy a hacer comentarios. No lo acabo de decir. Por favor. Vale, va, que empiezo, ¿eh? Eh, gran flequillo. Por favor. No sé. Casi me pongo en carta de la pení. Mierda. Sí, creo que ya sé. ¿Quién es? Por el flequillo. ¿Quién es? ¿Quién crees? No, no, dime quién crees que es. Es que si me dices de la época de Heidi, cuando también estaba Heidi, estaba Marco. ¡Toda la mierda! ¿Por qué digo? Es que... ¡Oh! Porque también me gustaba Marco. No te vayas, mamá. No te alejas de mí. Gracias, mamá. ¡Tururururú! ¡Turururururú! ¿No te lo sabes? Sí. Yo me lo sé entera. Bueno, me lo sabía. No sé si me acuerdo. No te... ¿Cómo era? No te vayas, mamá. No te alejas de mí. Ayer, mamá. Cuidare mucho... Cuidare de ti, algo así. Ah, sí. Pensaré mucho de ti. No. En un pueblo... Muy lejano o algo así. No me acuerdo. ¡Cierda! A ver. Ahora no te voy a decir nada, ¿vale? Porque te estás sabiendo todo. Porque te estoy dando pix... 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 A ver... Vale. Como no te sepas esto... Ahí apaga y vámonos, ¿vale? Acabo de tener un lapsus. ¿Qué? Ya. ¿Qué? No sé. No sé. Ha pasado algo raro. Vale. Como no te sepas esto... O sea, te pego. O sea, apaga y vámonos, ¿vale? No te vuelvo a hablar nunca más. Tampoco hay que ser fan, fan de este anime. Es más... Solo me vi la primera temporada. Pero... Bueno. Sorprenden. Que ya con eso me has dicho la mitad. Mierda, ¿por qué es que tiene bocadas? Mierda. Me cago en todo. ¿Tú? ¿Por qué tienes acento gallego? Yo... No lo entiendo. Mi mente no comprende. Es que tengo... Tengo muchos acentos. O sea... Tengo un problema. Es que se me pegan los acentos. Y me salen solos. Ya, pero ¿por qué hablas así como si fueses gallega? Es que... No. Que me sales solo. Me cago en ti. Me sales solo. Boludo, te quedas borrar. Ya. Que me salen solo. Te juro que me salen solo. No soy yo. Es más, no tengo familia gallega. Que no tienes. No tengo familia gallega. Pues lo parece. Que yo sepa. Que yo sepa. A que tú sepas. Ahora es para que tenga, ¿sabes? Y mi padre no me hayan dicho nada. Y siempre antes. Con el pelo yo debería saberlo. Tú, tú, tú. Un momento. Es que te estoy ignorando, entonces. Parece... Parece... Parece Sonic. Parece un pájaro si lo miras ahí dentro. Parece Sonic. Parece Sonic. Tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Te juro que no sé qué estás haciendo. Un dibujo. Mierda. Un intento. Un intento dibujo. Enseñamos. ¿Qué es eso? Un intento dibujo. Ah. Uy. Espera, espera. Pero antes de decir nada, mira a ver por dónde va la gente. Voy. Que luego... Es que luego la gente no puede decir nada, ¿sabes? Nadie ha dicho nada, así que... Pero ¿de dónde va el directo? Ya estamos dibujando... Sí, ya estás dibujando lo que... Lo has dicho tú sola. Tú sola lo has dicho. No tengo problema. Muy grande. No puede... Eres muy bocazada. Sí. Mierda. Tú me voy a volver a los... Ay, me estoy muy lleno de risa. Me cago. Se me bocaza. Me cago. Me cago. Te voy a despistar ahí. Pa' que lo digas. Te odio. A mí, ¿por qué? Porque... Me obligas. No sé. Me cago en todo. ¿Tienes tú? Me cago en todo, tío. Que me sales sola, tío. Te lo juro. Ah. Me cago en... Ah, qué estrés. A ver. Pero sabías quién era, ¿no? Desde el principio. Sí, sí. Me estaba dando el... El aire, pero por el pelo. Tú, tú. Ahora, me dice una cosa, ¿vale? Voy a apagar el... Dicen que es Goku porque, claro, eres una bocazas y ya todo el mundo sabe que es Goku. ¿En serio? Sí, por bocazas que... Voy a apagar el... El... La gaturadora y vas a mirar a partir del directo. ¿Te vas a mirar a partir del directo? No, no. Te vas a mirar a partir del directo. ¿Vale? Así se abre por dónde va el directo y por dónde no. Vale. En serio, todo el mundo está diciendo ya que... Es que te juro, me ha salido solo. No, a mí no me sale... ¿Quién ha dicho lo de...? ¿Quién más? Te juro que solo me sale lo de Doraemon y Benji. No me sale el otro. Vale. Lo vas a mirar a partir del directo, ¿vale? Vale. Venga. A ver, ¿y yo ahora quién dibujo? Es que no sé. A ver, Uxangul, ayúdame. Este anime no lo he visto. Esto tampoco. Es que quiero dibujar cosas que haya visto, ¿sabes? Ah, ya sé. Por favor, ya sé. Si no lo sabes, te pego. ¿Qué pasa? Que te esperes. Dios. Vale. Ya sé por qué odio a mi voz. Pero bueno, ya estoy acostumbrada. ¿Por? Odio a mi voz muy fuertemente. Pero da igual. Vale. Este anime... No voy a decir nada. ¿Visualizaciones? ¿Eh? Me salen ocho visualizaciones. Ah. Pero luego tiro el móvil y me salen dos. ¿Por qué? Porque lo ha visto ocho personas y luego se han ido. Me han dejado en visto. Dos palabras diferentes. ¿Eh? Muy bien, Eva. ¿Qué pasa? Son dos palabras diferentes. ¿El qué? Despectadores a visualización. Un largo camino. Vale. A ver. Te voy a dibujar una cosa que aún a día de hoy no sé... No sé. No sé. No sé. ¿Vale? No sé. No lo he entendido nunca y no lo entenderé nunca. Tú, espérate que... Me queda... Media hora. ¿De...? Ah. Pues nada menos. No, me digas que me voy a dejar en media hora me dejas. En menos. Ay, Dios mío, que nos dejas. No, en media hora... Si eso, cortaré. Ya está. Tampoco porque yo voy a hablar sola. Para hablar sola me voy a dar a cortar. Vale. ¡No voy a decir nada! Estoy dibujando. Se ve. Ay, espera. No puedo hacer tres cosas a la vez. Ay, no me voy a reír. No sé dibujar. No quiero ver el principio del directo, gracias. No te reí. No, ahora mismo estás con el este en blanco ahí. Bueno, pues me dará tiempo a acabar el dibujo. Ay, oye, escucha a mi voz. Te lo juro, me pone muy nerviosa. Tú, no sé hacer este... 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 Este personaje. A ver. Ah, me tomé por seco. El fequillo no está bien, pero bueno. Que es que no sé dibujarlo, ¿vale? Todavía no sale el flequillo, así que ja, ja. Lo digo porque no vas a saber... No vas a saber quién es. Y no te lo voy a decir. No quiero. ¿Y qué? ¿Y qué? No me entero. Si tú no te enteras de nada... Habían dos espectadores otra vez. Tres. ¿Tú qué le pasa en la cara? Por favor, me está dando vergüenza. ¿Qué es eso? Parece que tiene... No sé. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Me he hecho media cabeza. No, bueno. Pues ya le tengo la cabeza y me está dando vergüenza de hacerlo. Estás haciendo la otra mitad, venga. Yo puedo. Hostia. Su pelo es... Calidad. Su pelo emo es calidad. No es emo, pero bueno. No del todo es emo, ¿sabes? Me encanta cómo me han pasado... Me cae... No, no, no. No lo quiero guardar. No lo quiero guardar. Me está cargando todo el ordenador. ¿Qué es eso? ¿Sabes quién es? ¿Es un ojo? Sí. Creo. No sé. No sé por dónde vas. Tiene gafas, ¿no? Sí. ¿Esos son gafas? Sí, sí. Y es pequeño, que sí. Sí. Ese es el detective Conan, ¿eh? Lo han dicho. Lo han dicho. ¿Quién? Antes que tú. Sí. Bueno, pues un... Muy bien. ¿Quién ha dicho eso? A Goku. Vale. Tofford. Pues muy bien Tofford. Lo has dicho antes que... Kare. Por favor, es que estaba visto ya que era... Lo detective Conan. O sea, ese pelazo, ese... No sé. Está... ¿Pero y esa boca que lo has hecho? Es que lo estaba copiando de un dibujo. O sea, lo estaba copiando de... Lo copias. De una foto. Sí, me copio de... De edad. A ver. Voy a buscar otro. ¿Tú empiezas ya con los animes ya más modernos o sigo con los antiguos? Como tú quieras. Sé más de los antiguos que de los... Ya, es que los modernos... O sea, es que me he quedado ya sin animes de modernos. Pero es que... O sea, sin animes antiguos. Que haya visto. Yo solo veo, soy yo, así que... Es que de los antiguos... O sea, yo he visto pocos. O sea, estoy viéndome ahora los antiguos. ¿En serio? Sí, porque yo antes... Pues era en plan... Porque había Detective Conan cuando era pequeña. Ya, ya. Yo... Es más, Detective Conan fue uno de mis primeros animes. Y tenía cuántos... Oh... Nueve años. El caso es que... El mío fue Heidi. No, no. Yo fui Detective Conan, Heidi y Marco. Y... Y Oliver Benji. Y Bola Dragón. Y las Supernenas. Las Supernenas. ¡Hostia! Las Supernashi. Es más, yo los estoy viendo otra vez. Luego tuvo un anime, así que... Sí, que fue una mierda. Tiene un anime, ¿sabes? Sí, sí. Es una mierda. No. No fue la mierda. Espérate. Espérate. ¿Qué... ¿Qué... ¿Cuál de los dos? O sea, está... Supernenas Z, Supernenas. Supernenas está bien. Supernenas Z ya... Ya... Ya empieza a aflojar. A mí me gustaba un montón de Supernenas Z y lo echaban en Boyne y yo lo veía. Sí, pero es que no me gustaba. O sea, era en plan... A mí sí, porque mi favorita era... Es... Cactus y yo... Sí, tío. Cactus era la leche, tío. Cactus era la leche, tío. Este, 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 esto. Tengo que dibujar esto, aunque no lo sepas, por favor. Me había pegado un tiro si no lo dibujo. O sea, por favor. Es... A lo mejor lo sé. ¿Quién sabe? Es antigua, ¿eh? Es antigua. Me encanta como busco el personaje y me viene de repente la canción a la cabeza. ¿Sabes? Y me dan ganas de cantar ese en plan... No, que si no lo vas a ver. ¿O no? Sí, sí que lo vas a ver. Porque la canción es muy cantosa. Sí, espérate que estoy... Ahora. Vale. Empiezo, ¿eh? No sé si se verá, no se verá. Creo que no. Espérate, no, espérate. Me encanta de... Digimons. ¡Hostia, mierda! No puede ser. ¿En serio? ¿En serio, chaval? No puede ser. Como tienes tan... Como tienes la boca tan fuerte. Básicamente. O sea, mi cabeza va por un lado y mi boca va por otro. Mierda. Pues, juntalos un poco. Que conste, ¿vale? He de decir una cosa. Es que los secretos se me dan mejor guardarlos. Que los... Que lo de... Te lo juro, porque me lo dicen y muchas veces se me olvida, ¿sabes? Hay otros que no, pero... Muchas veces que se me olvida y dicen en plan, ¿qué coño? ¿De qué coño me estás hablando? A ver. Cuéntale un secreto a Malicia. Se va a acordar. Cuéntame un secreto y en los diez minutos repítemelo. O sea, pídemelo. Que no me voy a acordar. A ver. Este anime me encantó. Es uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos. Que tengo muchos. No sé si es antiguo o no es antiguo, pero... Creo que sí que es antiguo. No sé de cuándo es. Como me entiendo... Que me jade mucho. Hablo mucho. Espera. Voy a hacerlo de... Este. Vale. A ver. Que empiezo, ¿eh? No sé si se ve o no se ve. Todo fue lo de saber porque... Sí me acuerdo que hablé de este anime. Cuando lo vi. ¿Hola? Adiós. Tú, se te escucha como el culo, ¿eh? Tú, no sé si este anime lo has visto y si no lo has visto tienes que verlo, ¿eh? ¿Has dicho que era antiguo? Creo que sí. O sea, no sé de cuándo es este anime. Tú sabes que lo has visto y te encanta. Sí. Me enamoré. Más, es uno de esos animes que me ha hecho llorar. Y es lo que soy difícil de hacer llorar, ¿eh? Entonces tiene que tener drama. Ve. Sí. Tú dame pistas. Te odio. Me trae que no le... Mira a ver si alguien lo ha dicho. Por fin. No, porque en el director no se empezaron ni a dibujar. No, digo, lo de antes. Si alguien ha sido... Ah, no. No, todo el mundo se ha callado. Soy mi boca, Azaz. Me odio. Tiene que decir que este personaje es emo, ¿eh? ¡Mierda! ¡No, no me quiero hablar más! Yo no sé, yo ya no estoy diciendo nada. Me sale solo. Ponte un poco de celo en la boca. Es que no tengo. Era el directo. A ver. ¿Qué haces? Es un pájaro. ¡Es un pájaro! ¿Por qué todos los pelos que haces parecen pájaros? No me va a caber en la hoja. Mierda, no me cabe. ¿Es una gorra? ¿Tiene una gorra? No, no tiene una gorra. Pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Es un pel... Son pelos. Pero no me da tiempo... No me da para dar... Para hacer la forma en la cara, así que lo voy a hacer un poco mal. ¿Qué es eso? Me está dando mucho mal rollo, te lo juro. Bueno, mejor no hago la sombra, que si no queda fatal. Yo no sé qué estás haciendo, porque estás haciendo un montón de líneas. Ah, se echó un ojo y ya la cosa tiene sentido. ¿Sabéis quién es? ¿Alguien lo ha dicho, perdón, primero? No. Vale, ¿sabéis quién es? No. Por favor, este personaje me encanta, ¿vale? Quiero ser como él. O sea, no es un chico. Sí, sí. Estoy pensando... Hostia, vaya ojo tan brillante, ¿no? No, es que es así la forma del ojo. ¿Por qué me suena que es Naruto? No, no es Naruto. ¡No es Naruto! No he visto Naruto aún, ¿eh? Yo qué sé. No he visto Naruto. No, tampoco lo veo. No te pierdas nada. No, no, pero... No, pero veré... Veré el manga, o sea, miraré el manga. El ojo lo voy a hacer aparte, ¿vale? Porque me ha sido fatal. Y de verdad, el ojo me encanta. A ver... No lo voy a ver. Que sí, hija, que es muy fácil. Si has visto el anime, ¿qué está? Sí, pero es que yo solo veo soyos. Yo solo respiro soyos. No, pero es antiguo. ¿Y qué? No, no. Como lo haya visto cuando tenía 9 años, no sé... No, creo que no. No, creo que es un poco más... O sea... No me acuerdo de cuándo es. Espérate, al otro miro de cuándo es. Tú, el ojo lo estoy haciendo aparte. Es más, voy a poner el color del ojo. Me suena mucho su cara, pero me suena de un anime nuevo, entonces no tiene sentido. Para lo mejor, es que no lo sé, te estoy diciendo, no sé de cuándo es. Creo que es nuevo también. Creo que sí que es nuevo, ¿eh? Dime quién es. O sea, dime qué anime crees que es. Es que me suena a uno que era del anime, este... Dime. Espera. Lo he... Está en japonés, espera. No, no, tiene un título en... Lo han dicho, pero... A ver, si están mirando, no. Si están mirando, no lo han dicho. No lo podrán mirar. No, nadie. Nadie ha dicho. Vale, el ojo lo he hecho aparte. No sé si lo estarás viendo ahora, lo estarás viendo después. Sí, sí. Lo estás haciendo. Vale. Pues el ojo ya lo he hecho. Y es ese el ojo. O sea, esto... Es... Esto. No tendrá... Por casualidad... El pelo de color blanco. Sí. Y se llamará... En inglés... Es que me lo sé en japonés, ¿sabes? Es el pelo de moda. Dímelo, a lo mejor... Es que yo me acuerdo de su ojo. No, es que a una amiga mía le gustaba mucho ese anime. ¿Es The Thin? Sí. Me encanta el anime. O sea, es el único anime que me ha hecho llorar. O sea, tienes que verlo. Lo he visto, pero sé que es muy bueno, pero me da pereza verlo. Tienes que verlo, o sea, por favor. O sea, es... Es muy corto. Soy muy barra. La verdad es. Tú, es muy corto y me lo he visto... Mira que me he visto animes. Realmente de qué va. Es que no sabría decírtelo, pero... O sea... Espera, voy a mirar una sinopsis buena. Y profunda. O sea, yo no soy de ver... O sea, no soy de llorar, ¿vale? Y es el único anime que me ha hecho llorar, o sea... Es muy bueno. Tú, y el ojo fuera coña. Me ha salido bien, ¿eh? Si usted lo dice... Tú, 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 tú. Me ha salido bien. Bueno, es que... Llorar, llorar no me hizo llorar, pero sí que me salieron las lagrimitas típicas, en plan... Sí, sí. Vale. Sé que es un bar. Hasta ahí llega mi mente. Sí, es un bar. O sea, es un bar. Va de un bar. A partir de ahí, mi mente se pierde. Va... Después de la muerte, ¿vale? Según el anime, vas a un bar, ¿vale? Que es donde está él. Y tienes dos opciones. Si ganas, te ponen sobre la mesa un juego. Tienes que ganarlo para poder salir. Si ganas, te vas a... O sea, te reencarnas. Si pierdes, te vas en el olvido. Sí. Y supuestamente, supuestamente, los seres humanos somos marionetas, como así decirlos. Y si estás mucho tiempo en el bar, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Queen. Bar Queen, creo era. Si estás mucho tiempo en él, se te va cayendo la piel. Queen Deathsing. Sí. Y claro, hay diferentes, hay diferentes, como así decirlo, pisos. Y, pues, el piso principal, ¿no? Que es donde está... Donde está DC. Y hay una... Y hay una movida de que si... En serio, es que... No lo quieres pelear por si alguien lo quiere ver. Pero, en serio, es un anime que es recomendable, ¿eh? Que tiene mucha trama. Sí. Es muy recomendable. ¿Qué haces? ¿Ahora? Sí. Estás dibujando. Estás dibujando mientras yo dibujo. Es muy... Raro. Dios, tengo voz de niña pequeña, tío. Tengo voz de niña pequeña. Eh, no te digo yo la voz que tengo cuando estoy más mala que la vida misma. Oye, que yo estoy 24-7 mala, ¿sabes? Los 365 días del año. Si tienes un problema, nadie te pregunta. Tú. Tú me has preguntado. A ver. Me he preguntado. A ver, vamos a hacer otro. Vale, ya está. Ya sé. Este es fácil. Fácil, 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 fácil. Venga, el último. Que me voy a ir. Venga. El último te voy a dar muy fácil. O muy difícil. ¿Qué quieres? Fácil, fácil. Porque a mí lo fácil es difícil. No, no. Es muy fácil, por favor. No estoy mirando ningún dibujo. Espérate, no. Sí, será mejor que lo mire. No, no. Tú, tú, tú. Será mejor que lo mire. Espérate un momento. Vale, ya está. A ver. Es fácil, 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 fácil. Lo vas a adivinar enseguida. Sí. Y si sigo hablando también. Lo vas a adivinar muy enseguida. Dime algo más. No. Mejor me voy a callar. Me voy a callar un mes. Me voy a callar un mes. Para cuando te calles un mes, yo estaré en la luna. Mínimo. ¿Por qué estarás en la luna? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas sola? A ver, te pego. ¿Qué te pasa? Tienes problemas. Sí. Tengo problemas mentales. Ve a conseguir ayuda. Vale. ¿Quién te debe reír? Si te ríes tú sola. Según mi profes, soy muy feliz. Por eso me río tanto. Vale. O sea. Si no se lo era mi mamá, ¿eh? O te ríes mucho porque estás triste y lo ocultas. No. 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 Pero no. ¿Eh? Pero no lo es. No, no lo es. No es real. No lo es. No es real. No sé. Si lo estás viendo. Lo que he hecho. Vale. Creo que ya está. O sea. No. Voy a cerrarlo mal bien. No. No lo estoy viendo aún. Bueno, no. Entonces no. Entonces lo llevaré por aquí. O sea, has hecho... Que coño. Eso parece un ganso. Te lo juro. Te lo juro. No. ¿Qué es esto? Está abierto. ¿Qué está abierto? No, Maricia. No, no, no. No, no, no. Voy a dejar de hacerlo porque me está, me está, me está, me está, me está, me está. Pikachu. Lo han dicho Pikachu. ¿Quién? Tu afuera. Es verdad. Es Pikachu. O sea, me lo estoy currando. O sea, me lo estoy currando. Me lo estoy currando. Me lo estoy currando. No te ríes de mí. Mala. No me río de ti. ¿De qué me río? De ti. Me encanta que me estás petando los oídos. Sorry. Sorry. Sin querer. Sorry. Ay, no, mira que esto es, esto es, esto es, esto es rojo. Tú, tú, tú. Míralo ahora. A ver, ahora no te recuerda Pikachu. Sí. Sin plan. Igualito. Sin plan, te recuerda Pikachu. Eh, no. Es que las orejas me dan mucho mal rollo. Pues son las orejas de Pikachu, eh. Nunca me han gustado. Es que yo, me. ¿Sabes? O sea, me. ¿Sabes? Me. Oye, pues es una manera de haber pasado la noche de, que dice hoy, de jueves. ¿Qué es que repitamos esto mañana? Sí. Y ya he pasado todos los días de mi vida, ¿no? No, pero, no, a ver, me refiero, lo hacemos pero más currado, ¿sabes? Lo hacemos las dos, dibujamos las dos y esto. O sea, no solo yo. ¿Solo que te digo? No sé, me suena que mañana por la noche algo, algo, algo tengo. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? Ay, Dios mío. Es que no quiero guardar pesados. Sé que me has salido bien, ¿vale? Tienes que guardar tu obra de arte. Vale. Ya está. O sea, ahora dime que no se parece a Pikachu. ¿Eh? Dime. Ten huevos. No. Te odio, te odio. De hecho... ¿De hecho? Da mucho miedo. Yo creo que mi prima pequeña dibuja mejor que tú. Es que estoy en el ordenador. Si estuviese en el... En el... En el... En personas, en papel, dibujaría incluso con sombras. Mira lo que te digo. Wow. O sea, aquí el ordenador es muy difícil, tío. Pues... Pues... Pues, 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 pues. Ya está. Ah, pues nada. Con este Pikachu, pues, nos despedimos. ¿No? Te tienes que ir ya, ¿no? Sí. Pues nada, ha sido... Gracias. Pues nada, ha sido un placer habernos traído a un... Tienemos a Pikachu antes de irnos. No, pero así que mañana, al menos, intentaré subir un nuevo RPG, ¿vale? Pero un RPG, pero de miedo. Lo intentará. Eso significa que no. No, no, lo intentaré. Lo intentaré. Un nuevo RPG. Porque he visto que el de Alice Manon no ha gustado mucho. Pero sí que pedí 10 likes y ha sido 10 likes, pero no sé. Los vídeos que de verdad gustan suelen sobrepasarlo, así que... Y lo sé porque... Sí que... No, no. Pero sí que ha pasado en muchos vídeos que he pedido una meta de likes y lo han sobrepasado. Por ejemplo, el tag del zombie lo ha sobrepasado y pedí, creo que 5 likes. Y no sé cuántos tengo ahora, la verdad. Espérate. Tiene 6 likes y eso que pedí 5, o sea... Y no, no creo que ya haya llegado a gustar, así que traeré otro RPG. Luego también he de traer un vídeo random. Jun, no cocines con malicia, ¿vale? Un nuevo vídeo. Que si gustaré más, ¿vale? Porque tengo muchas recetas que hacer. Y eso. Y esta... Y eso, pues... A lo mejor en los siguientes vídeos serán mi cara y eso. Así que ha sido un placer... Haberte tenido aquí, eh, Karen. Y... Qué malesta, ¿eh? Madre mía. Si no te la malesta. Es que tendría que estar en todos los directos. Me tendrían que pagar por estar. Sí, ¿no? Eh... Bueno, pues... Pues eso. Me ha sido un placer tenoros aquí a todos. Me encanta como estoy aquí haciendo... Incluso fondos mientras. Eh... Y nada, pues... Un abrazo. Un saludo. Y nos vemos... En el próximo vídeo. ¿Algo que hiciera antes de colgar? No. Gracias. No, ya está. Pero nada. Un abrazo. Un saludo y nos vemos. Mierda, espérate. 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 Me cago. Espera. Espera, espera, espera. Que quiero acabar esto... Con un bonito fondo para Pikachu. Que está solito en este mundo y eso. Espérate. Que quiero acabar con un bonito fondo, ¿vale? De nuevecitas... Yo qué sé. Ahora. Ahora. Es un bonito fondo para Pikachu. Sí. Ahora sí. Una vez un saludo y nos vemos... En el próximo vídeo. Chao, chao. Y ahora es cuando te dices adiós. 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 Adiós.